Cinépolis presenta Esta serie de grandes actores Como Morgan Freeman, Robert De Niro Michael Douglas y Kevin Kline Bueno este grupo de chicos decide irse a Las Vegas Ya que uno de ellos se compromete con una chava La cual creo que le dobla, le triplica Le cuatruplica la edad Entonces pues ellos deciden pasar un rato Muy agradable en Las Vegas Muy al estilo de los jóvenes de ahora Si quieren saber más de esta película Láncense Cinépolis y vayan a ver El último viaje a Las Vegas Y bueno ayer fue navidad Y que mejor que ir con los niños a ver Una película para niños Y también pues para comprarnos más a las fechas Pues que mejor que un niño Que nos explique que películas hay también en cartelera Hay dos películas que podemos ir a ver Con los niños a cartelera Frozen y la de Caminando con Dinosaurios En Tercera Dimensión Y para eso traigo aquí a mi hermano Luis Quien nos va a contar de estas dos películas Para que ustedes amigos, los niños Puedan lanzarse a Cinépolis Y ver una de estas dos películas Comencemos con la de Frozen Frozen es como el rey Midas de Disney Es una chica que todo lo que toca Se convierte en hielo Y todo eso a esta niña la perturba Lo cual no quiere que todo mundo se dé cuenta De que ella tiene este extraño poder Por miedo a que la tachen De fenómeno Es una película que también te va a contar No nada más de historia de esta princesa Sino también de su hermana Quien le va a ayudar a aceptar ese don que tiene Y también poder hacer así La princesa del reino que tiene que gobernar Junto con una pandilla de amigos Un venado Y un pequeño mono de nieve Que el cual te va a sacar una que otra carcajada A lo largo de la película Pero bueno, sin hablar más Luis, ¿ya viste la de Frozen? Sí ¿Qué te pareció esta película? Pues bien, estaba bien ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues... Pues... Pues toda la película Ajá ¿Y cuál fue tu parte favorita? Toda la película Entonces toda la película está muy buena Para que la vayan a ver Luis dice que toda la película está muy buena Olaf, te derrites Vale la pena derretirse por algunos Pero tal vez no justo ahora ¡No! ¡Tú puedes, amigo! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Resisten, chicos! No siento mis piernas No siento mis piernas Esas son mis piernas Hazme un favor, mi trasero Ah, ya me siento mejor Hay otra película que se llama Caminando con dinosaurios en 3D ¿Esta es la película que más te llama la atención? Sí ¿Por qué? Pues porque habla de los dinosaurios Antes de que existieron los humanos ¿Y más o menos de qué trata la película? Pues... La película trata más o menos de... Lo que sería un tricerapto chiquito Que de grande desea ser líder de su manada Ya nos contó Luis de qué trata la película Pero otro dato curioso es De que al momento de que vayan a verla Va a haber algo como que les puede hacer mucho ruido Cuando escuchen hablar a los dinosaurios Al mismo tiempo van a poder escuchar esos sonidos Que pues emitirían los dinosaurios Entonces ese puede ser algo raro Pero conforme va pasando la película Se pueden ir acostumbrando a esa mezcla de... Y que a la vez también esté hablando el dinosaurio Un viaje épico Comenzará 20th Century Fox y Reliance Entertainment presentan El evento más grande en 3D En 100 millones de años Caminando con Dinosaurios La película 3D ¿Qué nos podrías decir de esta película? Pues... Que está bien ¿Todas están bien? ¿Qué tal parece? El cine también se vive en casa amigos Y es momento de también si no quieren ir al cine Pues también en casa pueden ver películas Luis, ¿qué película nos recomendarías? Si no podemos ir al cine ¿Qué podemos ver en la casa? La de aviones ¿La de aviones? ¿Y por qué la de aviones? ¿Te gusta mucho? Sí ¿Y qué es lo que más te gusta de la de aviones? Pues... La de aviones Pues... Porque me gustan mucho los aviones ¿En serio? Sí ¿Y pero por qué? Se te... Es igualita a la de Cars ¿Te gusta también porque se parece a Cars? Sí ¿Y qué diferencia hay de Cars a la de aviones? Que unos son carros y otros son aviones Excelente aporte cultural que nos acaba de dar Luis Y para todos los chavos de esos de... A los que les gusten las cosas de los noventas Yo les voy a recomendar No es una película sino es toda una serie Que es la serie de Friends Es una serie que fue muy popular en los años noventa Y que sé que a más de uno les encanta este tipo de series de televisión Entonces... Como ya estamos de vacaciones Pues estaría padre de que se lancen Ya sea a comprar, ver en línea O rentar la serie completita de Friends Y que se la chuten en estas vacaciones navideñas Amigos esto ha sido todo en la sección de la cartelera Pero antes de despedirme Luis tiene un mensaje para todos ustedes que nos están viendo Llámenme a los teléfonos del Chantillo Porque tenemos 10 pases dobles para que vayan al cine Y disfruten las películas que aquí les presentamos Yo soy Antonio Chaires Y yo soy Luisa Eduardo Y nos vemos la próxima semana con más estrenos del mundo del cine Cinépolis presentó Gracias por ver el video.